Y el mal clima no da tregua en España, pues las fuertes nevadas siguen causando estragos en las comunidades autónomas de Asturias-Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Valenciana. Según las autoridades, la mayoría de comunidades suspendieron las clases y más de 20.000 estudiantes fueron afectados. Mañana complicada en Reynosa, donde esta noche los termómetros han caído varios grados bajo cero. Las precipitaciones de nieve han eminorado, pero la vialidad sigue siendo difícil por causa del hielo. Muchos vecinos de las zonas altas de la región utilizan ruedas de nieve. Si no tienes ruedas, imposible, imposible porque es que está muy helado. La pala es una herramienta de gran utilidad para despejar calzadas y aceras y para liberar a los coches de la nieve cuando es necesario. La A67 está hoy transitable y se llegaba a Reynosa sin problemas. Hasta el momento bien, se ha subido bien. Luego se va apretando un poquitín más el tema de la nieve, pues no creo que haga problema. Yo he visto por lo menos dos o tres quitanieves. La nieve sigue complicando el tránsito en las zonas altas de la región hasta el punto de que unos 400 alumnos no ha podido ir hoy al colegio porque el estado de algunas rutas ha hecho imposible el transporte escolar.